Los motivos son varios, pero estructuralmente lo que estamos sufriendo hoy los empleados del Ministerio de Trabajo es el desfinanciamiento general, no solamente de las políticas, sino en cuanto al presupuesto, donde se puede evidenciar en la falta de pago alquiler, falta de pago del servicio de maestranza, lo que afecta directamente a la higiene y seguridad del lugar, siendo que nosotros somos los organismos que controlamos en la parte privada esas cosas. Y digo, esto está directamente relacionado con la situación que estamos viviendo hoy en la provincia, la provincia más pobre del país. También el INDEC informó que el 38,6% de los trabajadores de la provincia están en negro, cosa que nosotros como Ministerio somos los encargados de regular esa parte. Esto está directamente relacionado con la pobreza porque un trabajador sin derecho es un trabajador que cobra mal, es un trabajador que no tiene obra social, que no tiene aporte jubilatorio, y impacta directamente sobre la pobreza que afecta a la mayoría de los trabajadores. Hoy no solamente ser pobre significa no tener trabajo, hoy hay trabajadores que están bajo la línea de la pobreza con una canasta que está por encima de los 28.000 pesos, según el INDEC, vuelvo a repetir, son los únicos datos oficiales que tenemos. Así que es un reclamo particular de nuestro ministerio, pero también le estamos contando a la sociedad que si nos afecta a nosotros nuestro trabajo, también afecta al conjunto de los trabajadores de la provincia. ¿Hace cuánto tiempo que se vive esta situación? Y prácticamente desde que inició esta gestión. Se profundizó a partir del año pasado, donde ya empezaron a faltar presupuesto para el viático, para el combustible, los inspectores, se dejó de pagar el alquiler, la semana pasada tuvimos un corte momentáneo por un día del agua, el servicio de agua, así que esto ya viene hace prácticamente un año. Bien, en el caso tuyo, tus compañeros también obviamente están pasando por una situación difícil. Sí, sí, igual que trabajo, empleo está desfinanciado en sí, los programas de empleo se pueden ver que bajaron en cuanto al desfinanciamiento, en cuanto a la calidad. Empleo en sí es una herramienta fundamental para los trabajadores ocupados, ya que los programas lo incluyen a los trabajadores ocupados para que puedan conseguir empleo. En este año, por ejemplo, el INDEC demostró que hubo una baja de 2.700 empleos en el sector privado en relación a febrero del 2018. Eso demuestra que en corrientes en sí no son falsos los datos que está dando el INDEC. O sea, tenemos una línea de pobreza casi del 50%. Con la inflación que tenemos a nivel nacional, se puede mostrar en sí que la falta de calidad en cuanto a los programas de empleo, en cuanto al desfinanciamiento de nuestro trabajo, también es pérdida de derechos para toda la población en general, para los chicos del programa joven, para las personas que están en el seguro de desempleo, para las personas en sí que forman parte de nuestra población para poder tener mejores trabajos en sí. Se puede ver en sí un desfinanciamiento en cuanto a la calidad, porque la parte de inspección de nuestro trabajo está en SIT móvil, no tiene el móvil para salir a inspeccionar en cuanto a los diferentes programas. También, igual que trabajo, tenemos problemas en cuanto a los servicios que tenemos que utilizar como herramientas de trabajo, a la higiene, a la seguridad en sí en el trabajo. Y bueno, nosotros estamos reclamando por eso en sí, para que esto se pueda mejorar, que dejen de financiar la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo en todo el país y también lo que pega directamente en corrientes y en el sector NEA en sí, en la región NEA.